Amigos, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al resumen de la semana. El imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. Johnny Bolívar, presunto asesino de Adrián Urquiola, intérprete de señas de Noticiero Benevisión, quien perdió la vida cuando se encontró con una guarimba camino a su casa en los Nuevos Teques, fue trasladado a Caracas después de ser extraditado desde Colombia. Bolívar llegó al aeropuerto de Maiketí en una avioneta procedente de Táchira y de inmediato fue llevado a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, aquí en Caracas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, aseguró que las investigaciones arrojaron evidencias que probarían la pertenencia de Bolívar a una estructura que promovía las guarimbas. Y precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, aplaudió la captura y extradición de Johnny Bolívar y prometió justicia para todas las víctimas de las protestas del pasado año. Y este viernes, Johnny Bolívar fue trasladado a la sede del Palacio de Justicia de los Teques, fuertemente custodiado por funcionarios del SEBIN para ser presentado ante el Tribunal Sexto de Control por la muerte de nuestra compañera Adrián Urquiola. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseveró que Johnny Bolívar debe ser castigado con todo el peso de la ley. La misión oficial del Senado de Brasil exige que el gobierno de Dilma Rousseff tenga una reacción altiva frente a la hostilidad e intolerancia con la que fue recibida en Venezuela. En respuesta, la canciller de la República, Delsi Rodríguez, afirmó que el viaje de senadores de Brasil a Caracas solo tenía por objetivo desestabilizar la democracia en Venezuela. Además, insistió que existe una maniobra mediática. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la obstrucción vial tras la llegada de la misión del Senado de Brasil al Aeropuerto Internacional de Maiketía. Para el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, la visita de los senadores brasileños a Venezuela responde a un plan injerencista orquestado desde Madrid. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, sostuvo una reunión con Lilian Tintori y Patricia Ceballos para revisar los casos de Daniel Ceballos y Leopoldo López. También asistieron Antonieta Mendoza y Nancy Morales, madres de López y Ceballos, respectivamente. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Jeff Rake, calificó de positiva y productiva la reunión que sostuvo en Haití el diplomático Thomas Shannon con la canciller Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que una visita del secretario de español Jesús García a Venezuela es inconsulta. Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, destacó que a su juicio existe un cierre técnico en las industrias por falta de materia prima. Destacó que la escasez incide en la inflación. Desde el estado de Aragua, el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, junto al gobernador de la entidad, Tarek El Aysami, entregaron a la Fuerza Armada Nacional 500 vehículos. Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio, afirma que los consumidores venezolanos tienen incertidumbre y por ello compran más productos de lo habitual. El director general de Conatel, William Castillo, informó que serán sancionados aquellos medios de comunicación que difundan rumores y falsas informaciones. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, aseveró que las empresas nacionales tienen menores niveles de producción por falta de materia prima y maquinarias. El gobierno estudia eliminar la venta de productos de acuerdo al último número de la cédula. El ministro Carlos Osorio explicó que la razón es la normalización del abastecimiento de alimentos. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, anunció que esa tolda política acompañará la propuesta de la tarjeta única para las elecciones parlamentarias. El diputado y precandidato a las primarias del PSUV, Julio Chávez, denunció que el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, es quien dirige la guerra económica contra la moneda venezolana. Trabajadores de Corpoelec en Monagas denunciaron que 90% de la flota de vehículos de la empresa eléctrica en la región está paralizada por falta de repuestos. Ricardo Menéndez, ministro para la planificación, sostiene que la llamada guerra económica no solo busca generar escasez, sino disminuir el respaldo popular a la revolución. En Huarico, representantes del sector transporte denunciaron la falta de repuestos e insumos para poder cumplir con su jornada laboral. En Bolívar, el gobernador Francisco Rangel Gómez aseguró que la intención de Expo Bolívar es consolidar el desarrollo de las potencialidades económicas de la entidad. Para el economista Jesús Cacique, en Venezuela existe una hiperinflación que ronda en 168%, muy superior a la que había previsto el Ejecutivo para este año. Ernesto Villegas, candidato a las primarias del PSUV por la Circunscripción 1 de Caracas, afirmó que el acceso a productos básicos se está regularizando gracias a la supervisión de la cadena de distribución. El arzobispo de la arquidiócesis de Maracaibo, Monseñor Ubaldo Santana, exhortó a los líderes políticos y estudiantes en huelga de hambre a que cesen la medida. Los diputados E. Arle Herrera por el PSUV y Biagio Pilieri de la MUT, ambos de la Comisión de Medios del Parlamento, informaron que la Asamblea aprobó por unanimidad solicitar al ejecutivo declarar persona no grata a Felipe Calderón, expresidente de México, por haber ofendido a la vino tinto y al presidente Nicolás Maduro. La campaña al acoso Sácalo del Juego de Noticiero Benevisión que conduce nuestra compañera Elianta Quintero, estuvo una vez más en el estado Carabobo para llevar su mensaje de sana convivencia a estudiantes de colegios pertenecientes a la Asociación Venezolana de Educación Católica. La justicia suiza investiga 53 posibles casos de lavado de dinero en torno al proceso de adjudicación de las sedes de las Copas Mundiales de la FIFA de 2018 y 2022, realizado en diciembre de 2010. Tras la detención del presidente de la constructora Odebrecht, estarían en riesgo la construcción de las plantas de carbón en República Dominicana, así como diversas obras en otros países de Latinoamérica. El ex embajador del Vaticano para la República Dominicana, Joseph Wiesolowski, será juzgado en la Santa Sede por presuntos casos de abuso a menores. En materia de sucesos, más de 60 muertes violentas se registraron durante esta semana en cinco entidades del país, Distrito Capital, Miranda, Zulia, Delta Macuro y Anzuategui. Uno de los casos fue el hallazgo de un cuerpo descuartizado aquí en Caracas. Gracias al disco Quiero Decirte, tenemos a Daniel Elvitar de vuelta en el país y esta vez para hablar del placer. Así que no se lo pierdan porque vamos a hablar de todos los detalles de Quiero Decirte y de los placeres sexuales de la vida. Ay, 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 después de este programa, sin duda, ustedes que son fan, pues lo serán aún más. No se lo pierdan. ¿Cuál es la clave para construir una carrera exitosa de 55 años? De esto y más, estaré conversando con la primerísima, Mirla Castellanos. Al descubierto, con Eduardo Rodríguez Yolini, este domingo a las 11 de la noche. Mucho más que ver, Benefición.